Hola hijos de la banana encefálica esta es una creepypasta y da mucho miedo así que no la vean ni me vayan a demandar por acoso intracial terrenal venezolano paraguayo A otra tarde estaba haciendo mis necesidades fisiológicas cuando de repente me dio un chingo de sed Entonces me salí de mi cuarto y fui al refri a buscar una coca pero no había nada Entonces fui a la tienda de don pancho por una coca pero no tenía entonces todo emputado Me devolví a mi casa pero cuando iba pasando por un callejón de uno de los múltiples barrios bajos de méxico Un señor de color blanco y azul que lloraba sangre me dijo hey morro quieres una pepsi como yo tenía una deshidratación severa Le dije que si entonces yo le pregunté señor usted como se llama y el me dijo no se espero haberte ayudado Yo le pregunté señor de que está hecha la pepsi y el me dijo no se espero haberte ayudado Como yo ya sabía quien era fui a la casa de su jefa a decirle que su hijo andaba de maruano Entonces cuando llegué a una casa de infonavit toque la puerta y salió una señora y le dije señora su hijo anda de maruano La señora me dijo ¿Mi hijo? Mi hijo murió hace 7 años Entonces yo me saqué de pedo y me fui todo asustado a mi cantón Pues mi jefa me había dicho que los espíritus si existían y cuando estaba por llegar a la iglesia Para rezar unos padres nuestros se me apareció el pepsi man y se me puso enfrente y me dijo No se, espero haberte ayudado Después empecé a ver todo negro y entonces me desmayé Te cuento todo desde el hospital pues al tomarme la pepsi se me hicieron piedras en los riñones Y me dio una embolia encefálica Y recuerden no tomen refresco tomen agua Allá en mi rancho bonito Allá tengo un marranito Y cuando me miras venir el marrano me hace Que Oink 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 Oink